Vamos a bajar a la pequeñita porque si no no podemos empezar Venga, ay el bolobano iba a acabar traumado, eh Le van a pegar en su casa, dice Escuche fuerte el grito del público Venga, otra foto más dicen ahí para la Pulse Abonos señores, abonos y ya se empiezan a agarrar Ahí Mixi dice que Empezamos una contra una Esta lucha nos indica que es por eliminación así que Todas contra todo se tienen que dar Vámonos Y yo a las chicas Vamos a darle con todo, con todo Duro, 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 duro Duro, 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 dice Amazona Trae pleito casado con Coral Este pleito se ve que ya es de hace tiempo que se traen ahí Y se pleito casado El brillo de luna le está dando unos pequeños atizados a Venga ¿Quién escucha fuerte el grito del público? Duro, 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 duro Dice Amazona que duro, duro, duro sobre Coral Pobrecita de brillo de luna me la están atizando Duro, 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 duro Tiene la cuenta del bolobán hacia las cuerdas Dale a su regalito Y se moja Amazona con Mirzi de que le dan la camilla ¿Quién dice el público? Lávate las manos Acaban de emplanchar a Coral Ya se mojó Coral Como grita el público Un azapanazo Dice Amazonas que a ella no le duele lo que le está haciendo Coral Y entre Amazonas le están dando unos estate quietos a Coral Pero con todo, mi guío ¡Miretito a Aragona! ¡Sopas! ¿Me tienen algo? ¡Uno! ¡Uno! Dice Corredorna que ella quiere aprovechar la oportunidad de vencer a Coral ¡Uno! ¡Nada! ¡Ahhh! 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 Ya vemos un poquito reñando a Amazona Después del castigo que le acaban de acomodar Es el bolobán que se quiere pagar ¡Ah! Lo deja Coral ¡Dale Coral! ¡Dale! ¡Dale el bolobán! ¡Dale! 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 ¡Ay! ¡Un saludito! ¡Un saludito! ¡Qué brillo de luna! ¡Me lo receta el bolobán! ¡Se queja pero qué bien le gustó! ¡Se queja! ¡Se queja! ¡Duro! 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 ¡Otra! 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 ¡Y pito a la lona! ¡Qué patadas de Coral acaban! ¡Otra! ¡Otra! ¡Y llega y se despita Amazona! Le jala los cabellos y le dice ¡Tú eres mía! ¡Aaah! 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 ¡Eso es! ¡Aaah! 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 Me voy a decorar la pantalla con una de las hormigas. ¡Ayuda, me pendeja! ¡Ayuda, me pendeja! ¡Sómate, sómate! ¡Ay, regresa! ¡Cómo grita el público! ¡Y regresa Coral con mucha fuerza! ¡Viene Coral, va a volar, va a volar, se tomó un vaso! ¡Dice Mitzi, vamos a darle entregarse! ¡Cuérdense por medio y dice el volobán que la suelte y Coral no la quiere soltar! ¡Pero qué dice el público! ¡Viva Coral! ¡No! ¡Viva Coral! ¡Viva Coral! ¡Dos, tres! ¡Fuera Coral! ¡Y todavía se lleva su regalito de despedida de Amazonas! ¡Ahora nada más quedan tres! ¡Tenemos a Mitzi, a Mazona y Brillo de Luna en ese! ¡Están poniendo de acuerdo a Mazona y Mitzi contra Brillo de Luna, mi guío! ¡A quién le va el público! ¡Brillo, brillo, brillo! ¡Amazonas! ¡Brillo, brillo, brillo! Por acá tenemos Mitzi, grita Mitzi, por otro lado gritan Amazonas, ya se juntaron las dos que van a pisar a Brillo de Luna en ese! ¡Mucho, brillo, brillo, brillo! ¡El público qué dice! ¡Para dónde, Mitzi! 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 Amazona se hace de aquí. Yo no sé. Se enoja a Mirzi con Amazona y le reclama que ¿por qué no le pega brillo de luna? Ah, no. Ya se voltea la nombre. ¿El público qué dice? A ver. Va, a las dos. Ahora sí ya se voló. Tres. Venga, Amazona, dice. ¡Venga! ¡Cuántale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cuéntale! ¡Venga, Amazona! ¡Venga, Amazona! ¡Dios mío! ¡Venga, Amazona! ¡Uno! ¡Dos! Y dice, brillo de luz. No, espérense tantito. También yo juego. ¡Venga, Amazona! ¡Está sabiendo! Hay que mandar a la escuela al Bolobán a contar otra vez porque ya no puede. Dice que se quedó pasmado con lo que le hizo brillo de luna. ¡Venga, Amazona! ¡Evite el público! ¡Vamos, mi chico! ¡Vamos! 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 ¡Amazonas! 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 ¡Mitzi! 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 Y le están dando una buena torcida de brazos a Michi. ¡Pobre Jorillo de Luna! ¡Está abajo del cuadrilátero! ¡Amazonas! 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 Ese fuerte aplauso para Amazona que me está trabajando a mí. ¡Mitzi! ¡Jorillo de Liga y amores! ¡Se prepara, se prepara desde la segunda torcida! ¡Y no le llega a Lona! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Fuera! sorprendente regreso de brillo de luna y elimina a Amazonas a la deja afuera y ahora vamos Bitsi contra brillo de luna a ver quien de las dos se lleva este campeonato femenil y el público que dice otra 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 venga fuerte el aplauso para brillo de luna dice que ella se va a llevar este campeonato y la reacción Bitsi y la reacción a luna destontada bien bien el palo de brillo de Mitsi como dice el público y ahí tenemos Amazona no mas estrae como Michi, Michi Michi, Michi Michi, Michi Y... La azota la caballera Michi a brillo de luna Dos, dos Dos nada más, dice Golova, casi Michi, Michi, Michi Pero que no escuchen fuerte la porra Michi, Michi, Michi Uno, dos Nada, dos, dice Golova, nada más Y Michi no puede creer que no se brinda a brillo de luna A volar Uno, dos Tres Fuerte el aplauso Para Michi se convierte en la campeona femenil 2022 de lucha arte Fuerte el aplauso Michi, Michi Tres Plata Tres Tres Gracias por ver el video.